Bien, Jair, felicitaciones, te quedaste con un podio que, no sé si es lo que esperaba, pero muy meritorio por todo el esfuerzo que se hizo. Sí, gracias. La verdad que se hizo mucho esfuerzo para estar presente este fin de semana acá en Concordia. Es la segunda fecha de la categoría. A la primera no pudimos estar presentes porque el auto le faltaba todavía un toque de trabajo. Y se trabajó hasta hace un rato, antes de salir a la final, para poder terminar el auto. Así que bueno, agradecido a todos los chicos que me dieron una mano enorme, a Enriquito Busto que me arma el motor. A Fernando Monti que me hace el chasis, a todos los chicos del taller, a Albina que lo ayuda a Enriquito, a todos los chicos que lo ayudan a Monti. Así que agradecido enormemente, los quiero mucho siempre, los quise, los respeto un montón. Vamos a seguir por este camino, creo que estamos haciendo las cosas bien. En nuestro debut en la categoría a nivel nacional el auto funcionó de 10, un auto nuevo que nunca se lo había puesto en pista. Así que bárbaro, bárbaro. Muy agradecido a toda la gente de Entre Ríos, todos los entrerrianos, a la gente de San José, Colón, Villalí, San José de Uruguay, todos los chicos más cercanos que siempre están presentes. Y a las publicidades se los debo todo. Así que bueno, esperemos tener continuidad en el año y ser protagonistas. Gracias. Gracias a vos.